Y aún sigo derritiendo y ceber sin temer el juicio cruel de tanto corazón helado Por llegar al fin de mi mismo no llegaré a fin de mes Pero tendré algún sentido todo lo que hago Nunca seré un esclavo defendiendo al amo No estaré con una fulana que me venda por gramos Tu novio Sergio Ramos, pero sin ganar millones No sé de qué presumes, por más que te pongas perfumes Seguirás saliendo a mierda como políticos impunes Podría ser como Jacques Merrin, pero estoy con Jack Daniels Bailando con nadie te dejo a ti ser el rey de la pista Estoy pensando cómo ser un poco menos ni lista Y si en cada calle no hubiera un puto recuerdo Tal vez esta urbe podría aportarme un conato de refugio Y yo no me culpo si la lengua no me muerdo Porque escupiendo mierda real ando menos sucio Hay incontables camellos delante de casa Pero ni con ellos olvidaría lo que por aquí pasa Todo podría haber ido muchísimo peor Así que sonrío y riego otra flor en el asfalto No me achanto resistir es lo más sensato Aunque lo pinten como una locura irresponsable Ex-colegas de derechas que ni me hablen Traicionan a su clase, solo son trozos de carne Volcamos coca en los espejos pa' no vernos Eso queda lejos, hoy pudo mirarme orgulloso al menos Esto sirve a muchas personas que no se conforman Conseguí la norma, a quien no se siente mal si no es normal Salto de coma y cantando por el hospital Le digo a la enfermera que no tiene cura a mi enfermedad De no aceptar vacunas que anulan la razón Prefiero la droga pura a la que la luna me invitó Cuando supo que soy alérgico a los días por inercia No es otra que plantearme mi papel en un folio Cuanto llovió desde la primera tormenta Que observamos en el parque mientras me preguntabas ¿Qué crees que será de nosotras en unos años? Y mi silencio te decía que estaríamos separados Al final te fuiste tú porque no me gusta despedirme Empeoré mi salud, pero apenas gasté Kleenex Tú felicítame si quieres, no por ello pensaré Que quieras follarme, la duda ofende Ya te dije que no les llamo fans, en todo caso oyentes Será que dejé versos con sangre en el retrete literalmente Soy como soy, nadie me hará a su medida Y menos una groupie que quiera convertirme en el cantante de su vida Exigiéndome que actúe de otra manera Jódiame si quieres, me basta con que ella me quiera Rapeo donde tipos y luces dicen que no tienes flow Si no rapeas como sus cortos raperos favoritos Estoy en cosas más serias, sería un asesino serial Pero en mis arterias aún tengo planes escritos Cinco amenazas al día de media, decir la verdad es delito Podría hacerme simpático con todos Pero suelo elegir escuchar música alejado Al fin y al cabo, me siento menos solo que rodeado De gente con acapenas, puedo hablar de algo Jodio haber bebido mares, buscando encontrar el faro Estoy aprendiendo a vivir pronto sabrero es suficiente Como pa' tener un mínimo control de mi mente Y sacar energía de los tornados que me arrastran Sin dejarme la pasta en la falsa pasión de siempre Amor pa' quienes me entienden aunque nunca los conozca Por ello si la revolución rusa levanto este vodka Me dijo tienes un corazón que no te cabe Le respondí hazlo un hueco dentro tuyo Sonrió con un vale, al mes estaba con un capullo Con el corazón más pequeño, pero mucho más sencillo Escuchar Pia y en un mumillo viendo nuestras fotos Que pasta roto, ya tengo la lejanía del socialismo Supiste alguna vez de la más profunda tristeza Entonces aunque no escribas tienes parte de poeta Es Pablo Hasel Neruda dijo que podrán cortar las flores Pero jamás detener la primavera Yo no sé Aquí parece que haya siempre cuatro inviernos Cuatro inviernos Aquí parece que haya siempre cuatro inviernos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.